Con el alma en pedazos me recibo a perderte Con el alma marchita ya mi vida cambió No te importe que llores, no te importe mi amor Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie que me amaste en la vida No le digas a nadie que me amaste en la vida